Soy el mismo donde me hayan, en cualquier parte del mapa En cualquier parte del mapa, soy el mismo donde me hayan Soy el mismo donde me hayan, en cualquier parte del mapa Soy el mismo donde me hayan, traigo a mi caballo a yo Para llevarme esa guapa, para llevarme esa guapa A nantes de mi caballo Mi caballito en la chan, y también puesta el tornillo Y también puesta el tornillo, mi caballito en la chan Mi caballito en la chan, y también puesta el tornillo Y también puesta el tornillo, mi caballito en la chan Como ustedes lo verán, de todos, todos muy sencillos Salieron de Pahuatlán, con rumbo para Tlacuilo Mi caballito en la chan, y también puesta el tornillo Mi caballito colorado, que traje del extranjero Mi caballo colorado, que traje del extranjero Mi caballo colorado, que traje del extranjero Que traje del extranjero, mi caballo colorado Yo lo traigo destinado, este año si no me muero Teme de ver a tu lado, como amante verdadero Mi caballito al andar Este es el mejor apamado Este es el mejor apamado Mi caballito al andar Mi caballito al andar Este es el mejor apamado Este es el mejor apamado Mi caballito al andar El que nació en Paguatlán Pueblo muy enamorado Si quieren vamos a hablar ¿Dónde lo tengo amarrado?